Agradecer mucho a Chela, a Aves, al grupo que son integrantes del certificado de músico y que a la mano delante están ofrecido este suelzo para todas las mamás compañeros también del certificado de querido Aves y de verdad muchísimas gracias a Chela por su trayectoria física la verdad es por ser la madre de Gisela ¡Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias y bueno pues como madre, alante de este momento que están todas estas mamás reunidas ¡Felicidades a todas chicas! ¡Felicidades a todas! ¡Felicidades a todas las mamás que se encuentran ahí en el cielo! ¡Felicidades a todas! ¡Felicidades a todas! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todas las mamás que se encuentran ahí en el cielo! ¿¡Felicidades a todas! ¡Felicidades a todas! ¡Felicidades a todas!